¡Suscríbete! 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 La incapacidad, quiero ser capaz y lo decide Si apareces, si no estás conforme a siente Si te encanta estar en el fondo, mides Y así es distingulcable, te culpan por eso, ves Si así fue, se no te atorbe, también aún así haciéndolo Cuando lo haces, lo repetitivo, acabo un lento Si disfruta del proceso, soy exceso Cuando es natural, importa poco lo demás hasta allá sin final Y te crees alguien, negando lo que ha afectado a tus heros Crees que omitiendo sea verdad, no serlo Si no lo tuvieras, entonces ¿para qué serlo? Fácil decirlo, difícil serlo Uno tiene experiencia por no tener contacto con alguien La costumbre te convierte en cuenta hacia el alrededor Crees algo extraño y alguien ya también podremos a pies Y como todo es un espectáculo, no te vas para si te espaderas Por favor, tú casi quieras, por favor, yo me sí te hablo Y más de nada se te hagas con nosotros la tiempo Acéptate otra vez y no compone Que cuando te hagas, me voy a dar más para que tú hagas Y te revuelvo el tacto Por eso lo haces por ti, para ese contacto Que hay en alegría, tú te tocas y esperas Deseas que a sus piegas y que no les vea Y a nadie suyo, aquí nadie te quiere Y por eso me tienes a mí Y cuando me enteres, sabes lo que te espera Así que respires, no eres ausencia No tienes audiencia, nadie te interesa Nada más a mí Aunque te adegres o vuela Serás conmigo Por eso te vienes diciendo No son catorce años, cada vez más conmigo Es un arco más para hoy No son catorce años, cada vez más conmigo Y a quién, nada más conmigo Y a quién, nada más conmigo O